¿Este video es auspiciado por un borracho y una silla? ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados? ¡Cállense! Yo lo sé, no subí video este miércoles No me juzgues, estuve ocupado Los streams, el partido, me estafaron Una semana de mierda Pero calma, calma, calma El día de hoy nos vamos a divertir con los estafadores ¡Los estafadores más grandes de este planeta! ¡Los pastores! ¡Sí, los pastores! Esos que usan la religión para sacar dinero y aprovecharse de gente como tú ¡Sí, los pastores drogadictos han regresado aquí en What The Fact Show! Y estos son los pastores estafadores más grandes que vas a ver en tu vida Como este de aquí de Puerto Rico Que se cree Goku Porque puede matar a gente con su trapo ¿Cómo va a matar a esta señora con un trapo? Todavía le dicen que agarren a su bebé ¡Pobrecito, lo dejó huérfano! Y a esta de acá le mete el temendo ¡Headshot! ¡Qué hijo de puta! Cualquiera se lo tira al cuerpo y no a la cara ¿Cómo en pleno siglo XXI la gente puede seguir creyendo en esto? Por lo menos ahora sus mañas son más estúpidas Y eso los hace aún más graciosas ¿Como otro pastor estafador de la gana que puede revivir un muerto? Mano es commande de la vida ¡ 제일 más difícil! ¿Pero qué carajo es el Undertaker? Sí, lo sé, para nosotros estos videos son ridículos, pero mira la cara de la gente, la gente en verdad sí se lo cree, la gente la vive ¿Qué tipo de drogas fuman estos pastores para inventarse tremendas mentiras? Es un tremendo show Si quieren hacer dinero estafando, no sé, trabajen en Herbalife, no tienes que inventar todo este show Y una cosa es estafar por dinero, pero oh, esto no queda ahí, en el mundo hay gente muy malvada, muy degenerada como tú Y este pastor también que no solo quiere dinero, quiere meter terror What the fucking fuck, quémelo y tírenlo a la hoguera ¿Cómo carajo alguien puede ser tan perverso? ¿Y por qué todos celebran? Y si te das cuenta, es en plena pandemia, peor aún Sí, mira cómo se quitan las mascarillas ¿Qué tienen en la cabeza estos pastores? Por eso siempre te he dicho que deben estar en alguna droga dura Este tira un adoken, este otro quiere estar en la nueva temporada de The Walking Dead Y este organiza fiestas COVID en la iglesia No sé quién carajo puede creer esto Y si tú lo haces, sabes que no te juzgo, pero tienes que admitir que el mundo está cada vez más raro Bueno chicos, estos son los dos videos más vistos de toda la semana Gracias por enviarlos a mi inbox del Instagram Y se trata de algo que yo sé que te encanta De molestar a tu familia Y en este caso, este señor es un tío raro Y su sobrino va a cobrar su venganza Después de todas las noches de abuso que vivió con él ¿Y cómo lo va a hacer? Con un filtro de TikTok Mira que pinta tengo Mira la pinta que yo tengo Mira la pinta que yo tengo Mira la pinta que yo tengo Miren pones una música Miren la araña Miren la araña la tiene allá Miren Esperate ahorita la quito esa mierda Entro Miren Esperate Ahí para la araña Esperate esta mierda que esta ahí A ver, a ver Ahí esta Ahí Espera porque no Miren, miren Ahí va Quítensela Ahí esta Quítensela tío Una gran puta Este señor tiene que ser saomasoquista Mira como se pega ¿Acaso no entiende que es un filtro? No se si esta muy drogado o muy borracho Eso no importa Porque el sobrino se cobro tremenda venganza Y de la mejor manera Que el mismo se saque la mierda Claramente es un filtro Tremendos tíos raros siempre paran drogados o borrachos por ahí Los viejos y la tecnología no son buenos compañeros Ellos nunca entienden como funcionan las cosas Y si tu te quieres vengar de un familiar y no quieres ser tan cruel Este es el video más visto de toda la semana Y es una broma que le hace una chica a su padre Donde piensan que le están tocando la bocina Veamos He puesto un discurso en la parte de mi papá Y jugué sonido de sonido de sonido de sonido de sonido de sonido ¡Ese es lo peor que le puedes hacer a un padre! ¡Mira como se enoja! ¡Fuck you assos! Esta broma no es tan cruel como la de tu tío raro ¡Pero si que es muy divertida! Es lo más sencillo para sacar de quiso a tu viejo ¿Te imaginas que te toquen la bocina en plena luz roja? ¡Obvio que vas a gritar esto! ¡Está en rojo hijos de su puta madre! Así que ya saben, aquí en What The Fact Show aprendemos a molestar a nuestra familia Ya tienen nuevas técnicas, háganle esto a su tío raro Y si quieres joder a tu viejo, bueno hazle una de estas Muy buenos videos muchachos, muchas gracias por enviarlos a mi Instagram Si te gustan estos videos no te olvides de prender la campanita Para que te notifique cuando Moxito suba video Y muchachos les cuento que esta semana estoy participando en el juego de calamar de Rubius Va a ser el miércoles 13 de octubre, así que deséenme suerte por favor Y los invito a mi stream en mi canal personal, link en la descripción de este video ¡Vamos a jugar! ¡Como siempre yo soy Mox! ¡Mete un best lap a ese botón de me gusta si te gustó este video! Y suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Así que díganme malditos degenerados, ¿como te pones cuando fumas marihuana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!